Dime qué Por eso dime que aún recuerdas el tiempo aquel Añoras los besos que te di la primera vez Quiéreme sin preguntas, sin un porqué Olvida lo triste que vivir separado fue Por eso dime que cada día al amanecer Pensabas en mí porque sabías que iba a volver Sígueme donde vaya cualquier lugar Tú sabes que yo no sé vivir cuando tú no estás Por eso quiéreme, quiéreme cada día más Tú sabes que yo no sé vivir cuando tú no estás Música 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 Música